Jiyun, ¿tú conoces Another Limit Line? ¿NLL por sus siglas? ¿LOL? O el nombre de nuestro primer ministro. Namjoon... Tengo que decirte esto. Si eres adulto, aunque no leas el periódico, creo que al menos deberías ver las noticias. Lo digo con todo respeto, pero sabes muy bien que no sé nada de marcas y diseñadores. Y no me interesa, porque yo soy diferente. Namjoon, no sé por qué me dices eso. Lo que digo es que tengo la sensación de que no estamos hechos el uno para el otro. Creo que la novia que me conviene es alguien con quien pueda hablar de temas actuales. No de ropa de moda, ni de diseñadores o marcas famosas que solo perpetúan lo superficial. Por eso no creo que funcione. Se te olvida que yo trabajo en la industria de la moda. Creo que hay que terminar. Disfruta la comida. Corre por mi cuenta. No.